Ya no puedo callarlo más, ni quiero contigo hablar Me va consumiendo el tiempo, intenté, pensé que te podía olvidar Y solo he comprendido que te necesito más y más Hoy te tengo que confesar, trataba de conquistar amores de pasatiempo Pero ayer yo vi que te podía perder, te vi tan distante Me siento culpable porque te engañé Ya lo ves, no puedo vivir sin ti Te llevo dentro de mí, prendida estás en mi alma Ya lo ves, jamás se podré olvidar Sé bien que te hice llorar, estoy tan arrepentido Ya lo ves Ya no puedo callarlo más, ni quiero contigo hablar Me va consumiendo el tiempo, intenté, pensé que te podía olvidar Y solo he comprendido que te necesito más y más Hoy te tengo que confesar, trataba de conquistar amores de pasatiempo Pero ayer yo vi que te podía perder, te vi tan distante Te vi tan distante, me siento culpable porque te engañé Ya lo ves, no puedo vivir sin ti Te llevo dentro de mí, prendida estás en mi alma Ya lo ves Ya lo ves Jamás se podré olvidar Jamás se podré olvidar Sé bien que te hice llorar Yo estoy tan arrepentido Ya lo ves No puedo vivir sin ti Te llevo dentro de mí, prendida estás en mi alma Ya lo ves Ya lo ves Jamás se podré olvidar No puedo ir возможé Ni me puedes quitar Gracias por ver el video.